Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z y estamos docaneando Me gusto mucho lo de docaneando Gracias barbara Regil Tenemos que ver como vas a combinarlo A combinarlo me parece bien Bueno muchachos es el dia de hoy Asi es muchachos Ahora si en vivo Del nuevo Goku legendario A ver si nos sale algo Esperemos que salga un LR si quiera Que no se agujan en mi caso Y que no sea Broly en tu caso Te imaginas que me salga Broly Tech No no el No pero me imagino que te me salga Broly Tech Estas loco Yo si quiero que te salga buenos carros Yo no quiero que te salga buenas cartas Pero bueno ¿Quién empieza? Yo empiezo Yo empiezo Me parece bien Siempre es Frank que me traes suerte Si siempre va muy mal a mi Entonces ya te va bien a ti A ver Bueno Bills Puede 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 De hecho regresar el tiempo Ojalá Ojalá De hecho si hay chance Ojalá Ok Entonces no Igual y si Igual y si Igual y algo pasa ahí Igual y Yacón Te chingaste Si eh Un poco El Raditz Va a ser el último Un algo El único No mames Ay a huevo O sea hay mucho novedo ese Güey Bueno te sirve para caminos No ya tengo todos los caminos Yo no lo tengo Bueno Chale Vamos a ver que pedo Vamos a ver que si Muchos chingadasos Así no se puede Así nunca se puede muchachos Nunca nos sale nada Hace mucho No Va cargando a chavos Trunks Ah no mames A huevo Si 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 Ok Es un feature Venga Por favor Ojalá Que sea Por el amor de dios Que sea un LR Que sea Broly Que sea Broly Samans Saman El Vegeta Por fin hay algo interesante En este canal A ver Vegeta Chale Muchos Goku Vete que a mí Mi Vegeta Ok No 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 Venga Usa la suerte Que no me salió A ver Showcase Ok Supremo No se si está featured No Ese si está featured Goku Si Ese Goku Puta madre Ese Goku En el evento No es fácil Es correcto Y aparte Ya puedo permear Mejor los androides Porque ya sería puro LR Ajá Esa huevo muchachos Si Somos Saman Así es muchachos Pues De hecho yo iba a ser De los del evento Goku Ajá A ver si Si sale algo A ver A ver si sale algo Voy a echarme Los 20 tickets Que tengo ahorita A ver A ver si sale algo A ver si me sale el Goku El Tech Que otro Goku hay De LR El de Tech Es que todavía no sale Aquí el Super Saiyan El Agility Ah el Agilead Claro Y el nuevo Y el nuevo Que no creo que esté aquí No No está Ah pues Pero wey Que chido Por fin Algo muchachos Al fin Un nuevo LR Un nuevo LR Que va a dejar ahí Sin sacar No 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 Este si lo voy a sacar Este si Mira como Este si ya No va a ver No va a ver No lo va a ocupo Ahí está wey ya Chapa la patata Otro Trunks wey Porque se coló wey A la verga Se coló Eh pero que chido Estoy feliz Estoy feliz Por fin Yo siempre estoy enojado Un LR Por fin Podemos hacer un showcase Los dos De SLR Así es Así es Y es un LR Que si sirve Entonces me da gusto Este wey Que bueno fue un SSR No es malo Pero no me interesa Como vas con el Evento de Goku Cuéntanos Bien 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 Todo interesante Si no lo he hecho Ok No he hecho nada Y ustedes muchachos Déjate ahí Estos muchachos Eh Como van con el evento de Goku Quieren que subamos guías Ya hemos subido algunas De ese evento en particular De algunos equipos Ahorita Creo que vale más la pena Porque Este evento Y nos van a dar rewards Entonces Si quieren verlo Déjenlo en los comentarios Y que categoría quisieran ver Eh También nos Nos interesaría Si 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 Y pues va el último Va el último La última Estoy pensando Estoy pensando seriamente Si me habían tomado un summon Del Intel Si wey ya Ya si Sale beta Un LR Venga A huevo Un LR Venga Go 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 Ah huevo Ese Goku No lo vieron Porque fue muy rápido Pero este Goku Ah no mames Nice 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 Es que aparte Lo que está bien De este Que me convendría a mi Que me saliera wey Es Este Vegeta Como lo tengo aquí Ah no lo tiene Si 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 No estaría mal Pero de todos modos Recuerda que El aniversario Si va a venir mal Y todo eso Entonces Vamos a poner un Intel Venga Frank A huevo que si wey A huevo que te sale mínimo El Vegeta wey A ver Wow Super con vaso Wey Puede ser Puede ser Ajá Si a huevo que si Frank A huevo que si Ya dejé de grabar Mundo por ejemplo Ah Ok 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 Ese cooler Para el cooler Strength que viene De allí Wey Bellito wey No hay pedo No hay pedo Si te va a salir Si te va a salir Venga El ultimo Si Ah Pujito Bueno tienes dos Zelda case wey Uno Ah uno Dan uno wey Uno Pero tienes monedas Para eventualmente Comprar el Vegeta No Bueno Bueno Esos fueron Mis Pinche summons As you saw Nah Sus summons Estuvieron muy bien Estuvieron muy chidos La neta Sus summons Si Y si les gusto Que el universo Conspira a favor Y en contra De los soñadores Denle like Suscríbanse Comenten y compartan Por favor Si muchachos Y como siempre Sigamos docaneando Creo que quedaría mejor Al final Andale Al final como da otro Quedaremos Si Sigamos docaneando Y ahorren piedras Exactamente Ahorren piedras Me va 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 Adiós